En el día de hoy nos vamos a contactar con Juan Olmos, él es el director de coordinación interjurisdiccional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para hablar acerca del convenio justamente que ha hecho la agencia con el Ministerio de Desarrollo Social. Buen día Juan, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, contame un poco acerca de este convenio que han hecho para beneficiar justamente a los familiares de las víctimas de accidentes de tránsito. Claro. Bueno, en la Agencia Nacional de Seguridad Vial trabaja, funciona la Red Federal de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales. Empiezo, digamos, poniendo un poco en contexto de cómo fue que se firmó este convenio. Aquí brindamos distintos tipos de asistencia, se puede comunicar cualquier persona a las 24 horas, desde cualquier punto del país, al 149 opción 2. y será atendido por profesionales, psicólogos, abogados, asistentes sociales, podemos brindar una atención telefónica y eventualmente derivar también a una, por ejemplo, un tratamiento presencial con un psicólogo en cualquier punto del país. Entonces nosotros ya veníamos atendiendo a familiares de una manera bastante integral, digamos, porque se generan muchas problemáticas a partir de un siniestro, y lo que comenzamos a ver es que atendiendo a muchas familias se generaba, se agravaba la situación socioeconómica ante un siniestro. Sobre todo, por ejemplo, en los casos donde el fallecido era el sostén de familia o la sostén de familia, ¿no? Entonces, bueno, ahí se agravaba fuertemente la situación socioeconómica. Entonces, a partir de detectar esa necesidad, comenzamos a trabajar con el Ministerio de Desarrollo en este convenio que se firmó finalmente la semana pasada. Estamos muy contentos de contar con esta herramienta que, sin duda, va a ser muy importante para todas aquellas víctimas de siniestros viales. Bien, y este subsidio no va a tener un monto único, digamos, sino que se va a ir analizando caso por caso y en base a eso ahí se dará justamente esta ayuda monetaria, ¿no? Exactamente. Y tal cual como decía antes, cada siniestro y cada familia tiene sus particularidades, por eso va a ser importante analizar cada caso, ver cuáles son las necesidades, y bueno, en función de eso, las familias van a poder ingresar a los programas de ayuda que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y, por supuesto, bueno, se atenderá cada caso en particular. Bien, vamos a recordarles entonces a las personas justamente que hayan sufrido un accidente dentro de su familia, ¿cómo pueden acceder a este subsidio? Sí, contactándose al 149, opción 2, las 24 horas, todos los días, desde cualquier punto del país, se comunican con nosotros, nos plantean qué es lo que ha sucedido, cuál es la necesidad que tienen, y nosotros desde aquí, sin necesidad de comunicarse con ningún otro lado, vamos a gestionar esta ayuda. Bien, te saco un poco de esta cuestión y te pregunto un poco acerca de los accidentes justamente que se producen en nuestro país. El año pasado hablábamos que obviamente durante la cuarentena pudo haber habido una leve disminución porque justamente no había tantas personas circulando en la calle, pero ahora que ya estamos prácticamente en una situación normal, ¿cómo está el tema justamente de los accidentes? ¿Han aumentado? ¿Se mantienen? Sí, lamentablemente, y como bien decís, el año pasado hubo una baja en los siniestros, pero tuvo que ver con la disminución del flujo vehicular. Volviendo a la normalidad, los siniestros han vuelto a crecer. Entonces, tenemos que trabajar en muchos sentidos en este caso, porque además, en la gran mayoría, no podemos hablar de accidentes, justamente porque son evitables. Por ejemplo, venimos ahora trabajando en coordinación con todas las provincias en algo que lo llamamos alcoholemia federal. ¿Por qué? Porque se lanzan controles, habrán escuchado seguramente, controles simultáneos en todo el país, coordinados con todas las provincias de alcoholemia. Los resultados que arrojan estos controles son preocupantes. Mucha gente con alcohol al volante. Entonces, cuando esa persona tiene un siniestro, no podemos hablar de un accidente. Entonces, estamos reforzando fuertemente los controles, y en este sentido también se han presentado algunos proyectos de ley desde la agencia, como de alcohol cero, o por ejemplo, para también tratar de una manera totalmente distinta a las picadas, digamos, picadas que se producen en cualquier calle, y que han matado a mucha gente, y en este caso, ya no estamos hablando de accidentes, no estamos hablando ni siquiera de siniestro, estamos hablando de un homicidio vial. Al día de hoy, el Código Penal dice que por correr una picada, la pena es de seis meses a tres años. Entendemos que lo que esto produce, dado que es un homicidio que arruina totalmente a una familia, y tenemos lamentablemente hechos al alcance de la mano, porque suceden en cualquier lugar, hemos presentado un proyecto para que esto tenga el tratamiento de un homicidio, y la pena de un homicidio, es decir, de 8 a 25 años. Entonces, son muchas las cuestiones, los abordajes que tenemos que dar, desde el control y fiscalización, desde proponer nueva legislación, desde asistir a las víctimas, es decir, el trabajo que tenemos por delante es muy importante. Bien, y ahora estamos en la semana santa, me imagino que se van a incrementar los controles, porque obviamente aumenta el flujo de personas que se trasladan a lo largo y ancho del país. Sí, 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 los controles igual siempre suceden, y por supuesto, digo, son fines de semana con un flujo vehicular en particular, y se trabaja en coordinación con todas las provincias para incrementarlos. Esto es así, y bueno, pero necesitamos, por supuesto, de los controles, y necesitamos también de una conciencia vial para que haya otro tipo de convivencia en las calles, porque de esta manera no es una sola cuestión la que tenemos que atender. Por eso hago mucho hincapié en que somos todos actores viales, y necesitamos empezar a pensar como sociedad en este sentido, porque lamentablemente el número de siniestros, el número de fallecidos que tenemos año a año, no lo podemos permitir más. Bien, Juan, te agradezco mucho esta comunicación. Por favor, muchas gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Ahí teníamos entonces la palabra de Juan Olmos, director de Coordinación Interjurisdiccional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y con él hablábamos justamente del convenio al cual ha llegado la agencia, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, para brindarle un beneficio económico a los familiares de víctimas de siniestros viales. Gracias. Gracias. Gracias.